Un sábado con una fecha peculiar, 13 de julio, Lucho Herrera iba escapado en la etapa 14 del Tour de Francia de 1985. El colombiano se le escapó a un histórico, al mismísimo Bernard Hinault. Lucho iba vestido con las pepas rojas que lo identificaban como el mejor escalador de la mejor carrera de ciclismo del mundo. Faltaban unos 10 kilómetros para hacerse con la etapa. Ya había pasado el último puerto del día, pedaleaba sin saber qué pasaría y estaba en pleno descenso. Eran cerca de las 9 de la mañana en Colombia, y la mayoría de aficionados al ciclismo, mientras se tomaban un café o un tintico, veían el televisor pendientes de todo lo que pudiera pasar con el héroe del ciclismo tricolor. Para infortunio de él en aquel momento, pero para la fortuna de esta historia, quien es llamado el jardinerito de Fusagasugá, se fue al suelo, una caída impresionante, que convirtió a esa etapa en la más épica de todo el ciclismo colombiano. Acomódate y disfruta de este hermoso viaje por esta historia. La noche anterior, mientras le sanaban la tendinitis que sufría, Lucho estaba ensimismado con el perfil de la etapa en sus manos, analizando la jornada del día siguiente. Tal vez estaba en su mente la premonición de que algo espectacular pasaría. Era una etapa larga con varios puertos de montaña. Una jornada de ensueño para el ciclista colombiano, que tanto ama escalar. Lucho interrumpió el sonido de los masajes y dijo, Médico, yo no voy a atacar en los primeros puertos de montaña. Que el desgaste lo hagan otros. Yo me guardo para el último ascenso. Y si llego a la bajada con más de un minuto de ventaja, la etapa es mía. La única falla a la lógica fue no incluir la variable de las caídas. Ese 13 de julio, los primeros kilómetros pasaron en las carreteras francesas con relativa calma. Mientras en Colombia ni un alma se perdía la carrera. El ambiente estaba cargado de dopamina, generada por la esperanza de ver a los colombianos ganar en el Tour de Francia. En la cabeza de Lucho, paseaba su ambición de levantar los brazos como ganador de la jornada. Y para hacerlo, tenía que salirse de su cómodo lugar en el pelotón. En la última trepada, Lucho les levanta las cejas a sus compañeros de equipo. En señal de, sáquenme de aquí, que quiero escaparme de esta cárcel de pelotón. Y así arrancó Lucho su epopeya. El pelotón sabía que no había nadie que escalara como el jardinerito. Que nadie tenía tanto valor en las piernas. Cuando en la carretera se iba de para arriba, nadie sabía el secreto. Si era el bocadillo veleño o la panela, lo que le daba a Lucho esa capacidad. Lo único que podían hacer es dedicarse a verlo volar. Lucho alcanzó a quienes se habían ido a la fuga ese día y comenzó a descender en solitario. Hubilo total en el equipo café de Colombia, en el carro acompañante y en las cafeterías colombianas o en cuanto sitio donde se veía o se escuchaba la transmisión. Lucho bajaba como loco, como si no hubiera un mañana. Los perseguidores la tenían difícil, la carretera era estrecha. Un trabajo en equipo atrás era imposible de realizar. En un parpadeo, la transmisión cambió la imagen. Mostraba a Lucho pedaleando con la misma intensidad, pero con la cara vestida en sangre. De su ceja goteaba el escandaloso líquido rojo y caía en el cuadro o marco de la bici. Más de uno se preguntó, ¿qué pasó aquí? Lo de pelear con fieras es solo una metáfora del ciclismo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Herrera en una de las curvas al tratar de esquivar una mancha de aceite en la carretera. Perdió el control de la bici. Y pasó de planear el día a planear su cuerpo. El colombiano con la adrenalina en todo su ser, se levantó. Y con una única preocupación, encontrar su bici y seguir pedaleando. Su mente le repetía que lo importante era ganar la etapa. Tomó la burra como se dice en Colombia. Y sin importar que el manubrio estaba torcido, comenzó nuevamente a buscar la meta. Cuando sus compañeros llegaron a auxiliarlo, él ya estaba parado en pedales, buscando su rumbo. Eso fue una llegada en Saltetien. Me acuerdo que iba adelante como por un minuto. Y ya estábamos, tocaba bajar como 15, 20 kilómetros. Y ya me faltaban como 4, 5 kilómetros. Cuando yo llego a una curva como cerrada, había una mancha grande de brea o meme. La carretera ya se derrite por el calor. Y entonces yo cuando llego allá no tuve tiempo de frenar. Entonces fui a pasar por la orilla, por el borde, por la brea y por la orilla. Cuando yo acuesto la bicicleta, la rueda delantera me alcanzó a coger la gravilla que se hace en las curvas. Uy, lo saca. Y yo iba como a 80. Me acuerdo que esa bicicleta se levantó así, cogió como hacia el aire y yo cogí así. Y me acuerdo que el afán mío no era de mirar qué me había pasado, sino de coger la bicicleta porque si me había quedado yo iba robando por el piso. Y me acuerdo que yo quedé como a 10 metros de la bicicleta. Y yo lo que hacía era con las dedos parar, porque yo no paraba, que iba por la carretera. De parar y coger la bicicleta. Y el afán fue de coger la bicicleta y seguir. Fue muy valiente de su parte hacer eso, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, ni me he dado cuenta que yo me había roto la cabeza. Ni se revisó ni nada. ¿Usted se montó? No, yo cogí la bicicleta y me monté. Me acuerdo que la bicicleta quedó como con el manubrio torcido. Y yo seguí así porque yo sabía que atrás venían ya a cogerme. Entonces, cuando comienzo, sigo pedaleando y peleando y cuando comenzó a caer sangre como encima de la bicicleta, la barra. Y gote y gote. Yo cuento usted que estaba... Entonces dije, me toqué por ahí y dije, rompía. Pero eso no era lo importante en ese momento. Para usted lo importante era llegar. No, ganar. Ganar. O sea, mi mente no estaba ahí, no ganar. Y ahí iba Lucho. Como si fuera uno de los sobrevivientes de una de las peores guerras. Aunque no llevaba casco, para aquella época no era obligatorio. Si los colombianos necesitaban un héroe, Lucho Herrera se estaba ganando el puesto con honores. En Colombia se derrama sangre, en Europa también. Él quería ganar apelando al vivir diario del colombiano, que se traduce a dos verbos. Caer y levantarse. El único testigo de su aparatosa caída fue su sangre. No hay ningún archivo en video. Quedé fe de lo sucedido. Ni Lucho sabía lo grave de su herida. Solo el sudor que caía en ella le daba a entender que el golpe había sido fuerte. Pero sus ganas de salir victorioso eran más fuertes. La meta lo esperaba para escribir aquella épica historia. La caída le quitó casi medio minuto a Lucho. Cosa que ponía una mayor emoción a la carrera. Porque Perico Delgado iba en persecución. Quería ahogar la fiesta colombiana. Que ya comenzaba a animarse. Con las imágenes que llegaban de Europa. Donde mostraban al escarabajo ensangrentado. Y en búsqueda de la victoria. La fiesta mayor era en Fusagasugá. Quien podría imaginarse que el chinito callado y tímido. Que cultivaba flores. Algún día estaría por allá en el viejo continente. Peleando grandes cosas en el ciclismo. No se sabía cuáles eran las pepas rojas. Y cuál era la sangre de Lucho Herrera. El pedaleó entre su sangre, su sudor. Y las lágrimas de millones de colombianos. Que lo vieron llegar a la meta aquel día. Porque nadie pudo alcanzarlo. Levantó los brazos tímidamente. Y quedó registrado ese momento para la historia. Su cara estaba tan bien decorada con su sangre. Era el símbolo para nunca olvidar esta historia. Bernard Inold. También se cayó 100 metros antes de la llegada. Y con el rostro bañado en sangre llegó a la meta ese día. Eso opacó un poco la gran hazaña de Lucho. Claro está. Es Bernard Inold. Que ese año ganaría su quinto tour de Francia. Pero él no pedaleó 10 kilómetros en solitario. Mientras su cara chorreaba sangre. Con esa imagen se quedaron los colombianos. Que tanto aman a sus héroes. Ahí no terminaba el viacrosis de Lucho. Lo rodearon periodistas y fanáticos. Mientras le ardían ya sus heridas. Un policía lo tomó del brazo por una de sus heridas. Y casi lo hace chillar. Comentó el mismo Lucho. Ese día por ser el ganador de la etapa. Tenía que pasar por las pruebas antidopaje. Y subir al podio. No había tiempo de lavar. Y curar las heridas. Todo esto fue lo mejor que pudo pasar. Por el bien de la historia. Y del mensaje que se dejaba al mundo. Un mensaje escrito con perseverancia. Con berraquera. Con voluntad de enfrentar los problemas. Y con mucha humildad. Al final los médicos del equipo atendieron a Lucho. La herida de la cara le costó 7 puntos. Que Lucho soportó con tranquilidad. El dolor. Para los ciclistas es el pan de cada día. La factura de la caída fue pasada a Lucho dos días después. Los músculos ya no aguantaban el trajín. Tenía que soportarlo. Tenía que acabar el Tour de Francia. Y así lo hizo. Terminó siendo el campeón de la montaña. Y ganador de dos etapas. Hizo que Colombia comenzara a brillar en el ciclismo. Cambió la historia del deporte nacional. Le puso la magia del escarabajo colombiano. Mientras le cosían la herida. Al de Fusagasugá le preocupaba el mensaje que estaba enviando a sus compatriotas. Se interesaba por su tierrita. Lucho preguntó. ¿Y qué dice la gente en Colombia? A lo que le contestaron. Dicen que eres el rey de las montañas. Más acrícola. La La Más acrícola. Gracias por ver el video.